Lucho iba para acá del cerro, yo le puse en la caja y me estaba pegando con él. Ah, es un alambre que pasa atravesado. Sí, el alambre ha atravesado para acá. Yo le dije a Miguelo que se me ha quedado el coño de arriba, era que le siguiera a ver que el cerro se ha pegado con él. Yo le dije a Miguelo que se me ha quedado el coño de arriba, era que le siguiera a ver que el cerro se ha pegado con él. El que va a travesado, así, así, todo así. Y ya me ha quedado. No, 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 no. El cerro se me ha quedado. Ya, le digo. Y ya ha quedado la sección. Y ya. Ya, ya. Ya.